En los albores del siglo XX, nuestra galaxia, la Vía Láctea, era todo el universo que conocíamos. En busca de los confines del espacio, un universo en permanente expansión. Pero ahora vivimos en la edad de oro de los descubrimientos cósmicos. Los telescopios están expandiendo nuestro conocimiento. Más grandes que nunca, y conectados en inmensas redes en la Tierra y en el espacio, están desvelando secretos que no dejan de asombrarnos. Nos muestran los planetas de nuestro sistema solar con increíble detalle. Los majestuosos anillos de Saturno, y las nubes tormentosas que cubren la superficie de Jupiter. Pero mucho más allá de nuestro sistema solar, estamos descubriendo exoplanetas que orbitan alrededor de otros soles. Y más allá de nuestra galaxia, 100.000 millones de galaxias más. Como Andrómeda, el Sombrero y el Torbellino. Cada una de ellas está formada por cientos de miles de millones de estrellas. Hemos descubierto agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias, incluida la nuestra. Hemos visto supernovas, estrellas que estallan a millones de años luz, provocando ondas de gas supercaliente que se expanden a más de 900.000 kilómetros por hora. Y en lo más profundo de nubes de gas y polvo, que se elevan a billones de kilómetros de altura, podemos atisbar el nacimiento de nuevas estrellas. Los telescopios abren ventanas cada vez más grandes hacia el universo. Los telescopios más avanzados están desvelando misterios invisibles del espacio que apenas comenzamos a comprender. La materia oscura, la estructura oculta sobre la que está construido todo nuestro cosmos. Y la energía oscura, una fuerza poderosa e invisible que está haciendo expandirse a nuestro universo. Cada vez que exploramos una nueva parte del universo, siempre nos encontramos con grandes sorpresas. Pero en los primeros años del siglo XX, el universo parece ser un lugar mucho más pequeño. El Sol, la Tierra y los demás planetas forman nuestro sistema solar. Y más allá de él, están los millones de estrellas que forman el resto de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ese es nuestro único universo. Y para los astrónomos, sigue habiendo un gran interrogante. Una cuestión clave a principios del siglo XX, era si nuestra Vía Láctea era la totalidad del universo, o si había otras galaxias. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo llegaron los telescopios a asomarse a los mismos confines del cosmos? La revolución comienza a principios del siglo XX. Un nuevo telescopio ha empezado a construirse. Y cambiará nuestra percepción del universo para siempre. Hará estallar las fronteras del cosmos, y nos permitirá iniciar un viaje que ha continuado hasta nuestros días. Es uno de los telescopios más importantes de la historia de la astronomía. Los primeros pasos de esta revolución, son los de un astrónomo en su ascenso al monte Wilson. Una montaña de 1740 metros de altitud que domina Pasadena, en California. Al llegar a lo alto, se encuentra por encima de las nubes, y la neblina que distorsionan las imágenes captadas por los telescopios. Y sueña con construir un observatorio en la misma cima de la montaña, donde el aire menos denso tiene la claridad del cristal. Cada vez se hacía más evidente que para hacer buenas observaciones astronómicas, había que encontrar sitios adecuados, y no simplemente construir un telescopio mejor en un viejo observatorio. Y las montañas del oeste de los Estados Unidos ofrecían muchas posibilidades. Hace 100 años, la simple idea de construir un observatorio en la cima de una montaña, es revolucionaria. Además de un enorme desafío logístico. Cientos de toneladas de acero y cemento, deben ser cuidadosamente transportadas por estrechos y serpenteantes caminos. Pero la claridad del cielo lo merece. Monte Wilson se convertirá en el observatorio más alto de la Tierra, y en un modelo para futuros observatorios en todo el mundo. Todo este proyecto obedece a la visión de un solo hombre. George Ellery Hale. Su misión, resolver los grandes misterios del cosmos, y descubrir si hay algo más allá de nuestra galaxia. Pero para Hale, la altitud no es más que el primer paso. Para poder captar imágenes del cosmos con la máxima claridad, necesita que su nuevo observatorio albergue el mayor telescopio del mundo. Los telescopios son como receptáculos de luz. Cuanto mayores son, más luz son capaces de recoger. Incluso la de las estrellas más lejanas. Pero Hale se enfrenta a un desafío. La mayoría de los telescopios de la época utiliza lentes de cristal. Las grandes lentes de cristal acaban deformándose debido a su enorme peso, lo que provoca imágenes distorsionadas. Un mayor tamaño solo aumentaría la distorsión. Lo que Hale necesita es un diseño radicalmente nuevo. Un telescopio que pueda capturar una gran cantidad de luz, pero que no utilice lentes. Para ello, recurre a un diseño creado por Isaac Newton en 1668. El telescopio reflector. Esta clase de telescopio emplea un espejo de metal curvo en lugar de lentes de cristal. Enfoca la luz reflejándola en un punto. Hale se propone construir uno a una escala jamás vista. Pero hará falta una tecnología revolucionaria para construir el gigantesco instrumento que ha imaginado. Su proyecto tardará 11 años en terminarse. El espejo curvo tiene 2 metros y medio de diámetro y pesa 4.000 kilos. Montado en la base de un tubo de hierro de 12 metros, está protegido por una cúpula de 30 metros de diámetro. Por fin, en 1917, muestra al maravillado público el mayor telescopio jamás construido. El ojo científico de América es visitado por astrónomos de todas las naciones. Se puede decir sin exagerar que el de Monte Wilson es probablemente el telescopio más importante de toda la historia de la cosmología. Los descubrimientos que se hicieron aquí realmente lo convirtieron en una leyenda. Desde el principio, este gran telescopio se orienta hacia uno de los misterios más antiguos de la astronomía. Las extrañas nubes de luz que aparecen entre las estrellas han intrigado a los astrónomos durante cientos de años. Son las nebulosas. Algunas son remolinos de forma oval. Otras son delicadas espirales de estrellas. Otras tienen brazos como tentáculos. Miles de ellas son visibles a través del telescopio. Pero nadie sabe qué son, ni a qué distancia están. Algunos astrónomos creen que pueden encontrarse fuera de los confines de la Vía Láctea. Y se preguntan si podrían ser universos-isla, galaxias similares a la nuestra. De ser así, ello haría estallar los límites del universo y nuestra forma de entenderlo. Pero el hombre nunca ha tenido la tecnología necesaria para desvelar el misterio. Hasta ahora. Hale invita a los mejores astrónomos del mundo a resolver el enigma de una vez por todas. Entre ellos, se encuentra un joven llamado Edwin Hubble. Edwin Hubble fue uno de los mayores astrónomos que ha existido jamás. Hizo un número tremendo de descubrimientos. Noche tras noche, Hubble examina las nebulosas con el nuevo telescopio. Y observa una en particular, la nebulosa de Andrómeda, que ahora Hubble puede ver con un detalle hasta entonces inimaginable. Este telescopio tenía por fin la potencia suficiente para poner las nebulosas a nuestro alcance. Lo que desencadenó una serie de descubrimientos que cambiaron por completo nuestra comprensión del universo. Hubble puede ver estrellas dentro de la nebulosa de Andrómeda. Pero para saber si realmente es un universo isla que se encuentra fuera de la Vía Láctea, tiene que averiguar a qué distancia está. Una tarea nada fácil. Determinar distancias en la inmensidad del espacio es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los astrónomos. Las estrellas, como los faros de un coche, parecen más brillantes cuanto más cerca están. Si conocemos la intensidad real con la que brillan, podremos calcular la distancia a la que se hallan. Pero si no lo sabemos, tendremos un problema. Como nos explica la astrofísica de la NASA, King Weaver. A cierta distancia, los faros de un coche parecen brillar lo mismo que el faro de esta bicicleta. Pero según se acerca el coche, se hace evidente que la potencia de sus faros es mucho mayor que la del faro de la bicicleta. Con las estrellas ocurre lo mismo. Existen estrellas con una intensidad luminosa intrínseca que nos permiten conocer la distancia a la que están. Son las candelas estándar. Por suerte para Hubble, los astrónomos habían descubierto poco antes un tipo especial de estrella con una potencia luminosa que podían calcular. Se le había dado el nombre de estrella variable Ceceida. Son fácilmente reconocibles porque su luminosidad varía en períodos muy regulares. Hubble debía encontrar una de estas estrellas en una nebulosa como Andrómeda. pasan las noches escudriñando el cielo. Y durante el día examina meticulosamente las fotos que ha tomado en busca de estrellas cuya luminosidad haya cambiado. El 6 de octubre de 1923, después de meses de arduo trabajo, Hubble encuentra oro. Una variable Ceceida en la periferia de Andrómeda. Esta es la placa original en la que Hubble descubrió la primera Ceceida en la galaxia de Andrómeda. Se puede ver que señaló en la placa su posición exacta. Y escribió al lado VAR y un signo de exclamación al darse cuenta de que era una Ceceida. Entonces comparó dos placas diferentes y descubrió que realmente había cambiado el brillo de aquella estrella. Hubble hace una medición que cambiará el rumbo de la historia. La distancia que nos separa de una nebulosa. Y determina que Andrómeda está a unos 800.000 años luz. Una distancia ocho veces superior a la de las estrellas conocidas más lejanas de la Vía Láctea. Esto significa que Andrómeda tiene que estar fuera de la Vía Láctea. Una nueva galaxia diferente a la nuestra. Lo escribe entre signos de exclamación porque se da cuenta de lo que significa el descubrimiento. El descubrimiento de Hubble hace estallar las fronteras de nuestro universo. La Vía Láctea ha dejado de ser lo único que existe en el cosmos. A continuación descubre que Andrómeda no está sola. Demuestra que docenas de otras nebulosas son también galaxias. Sus investigaciones cambiaron profundamente nuestra visión del universo. Los telescopios más potentes que existen hoy en día siguen explorando el cosmos que Hubble descubrió. Y a distancias de hasta miles de millones de años luz han descubierto 100.000 millones de nuevas galaxias. Cada una de ellas formada por 100.000 millones de estrellas. Existen más estrellas en el universo que granos de arena en las playas y los desiertos de toda la Tierra. De repente, el universo pasó a ser 100.000 millones de veces más grande. El descubrimiento de Hubble de que hay otras galaxias además de la nuestra abre un nuevo universo. Pero lo que descubre a continuación es aún más extraordinario. varios años antes otros astrónomos habían descubierto que muchas de aquellas nebulosas que ahora Hubble había identificado como galaxias se estaban alejando de nosotros. Hubble quiere saber por qué y empieza por analizar la propia esencia de la luz. para ello emplea un método descubierto en el siglo XIX. Esto es un espectroscopio fabricado más o menos en 1880. Pertenece a la primera generación de instrumentos utilizados para analizar la luz del Sol. Es un instrumento que transformó la astronomía porque permite analizar la luz de una forma que jamás hubiéramos podido imaginar. El espectroscopio descompone la luz blanca en el espectro de colores del arco iris. Y en ese espectro se ocultan claves sobre el comportamiento de las estrellas. La luz está formada por ondas y cada color tiene su propia longitud de onda. El azul tiene una longitud de onda corta. El rojo tiene una longitud de onda más larga. Al desplazarse por el cosmos las longitudes de onda de la luz que emite una galaxia parecen cambiar desde nuestra perspectiva en la Tierra. Si se mueve hacia nosotros las ondas de luz se comprimen y esta es más azulada. Si se aleja de nosotros las ondas se estiran y la luz parece más rojiza. Es lo que se denomina efecto de corrimiento al rojo. Cuanto más rápido se aleja una galaxia más se alargan sus ondas luminosas y más roja es su luz. El sonido funciona de una forma muy similar porque también está formado por ondas como nos explica el astrónomo Alex Filipenko. esto va a ser divertido ahora voy a tocar el claxon el tono del sonido es constante a pesar de que vamos a toda velocidad en el asiento del conductor Filipenko oye el claxon con un tono constante pero ahora va a comprobar cómo se oye si se queda en el borde de la carretera y el coche pasa a su lado cuando el coche venía hacia mí las ondas sonoras estaban comprimidas por lo que tenía un tono más alto al pasar el coche y empezar a alejarse las ondas se van alargando y el sonido tiene un tono más bajo por eso ha hecho así si ese coche azul hubiera ido inmensamente rápido la alta frecuencia de la luz azul se habría empezado a alargar y habría ido cambiando hasta volverse rojo yo habría visto alejarse un coche de color rojo eso es el corrimiento al rojo en 1928 Hubble observa sus nuevas galaxias para determinar a qué velocidad se mueven su objetivo es registrar las velocidades de galaxias tanto cercanas como lejanas quiere ver si es posible encontrar una correlación entre la velocidad a la que se mueven y la distancia a la que se encuentran pasan noche tras noche analizando meticulosamente la luz de las galaxias los resultados finales son asombrosos descubre que cuanto más lejos está una galaxia mayor es el corrimiento al rojo es decir más rápido se aleja en 1929 consiguió establecer una correlación muy interesante las nebulosas que están más lejos se alejan más rápido Hubble llega a una conclusión desconcertante el universo se está expandiendo puede parecer sorprendente que las galaxias se estén alejando de nosotros pero en realidad es el espacio mismo el que se está agrandando esta es una buena analogía de la expansión del universo supongamos que las pelotas de ping pong son las galaxias y la goma el espacio que hay entre ellas según se expande el espacio las pelotas se distancian unas de otras la realidad es que todas las secciones del espacio se están expandiendo y cuanto más espacio hay más rápido se distancian de nosotros las que están más lejos el descubrimiento de Hubble fue uno de los mayores avances de la historia de la astronomía el universo no es estático se hace más y más grande las galaxias se están separando unas de otras porque el espacio mismo que las separa se está expandiendo es un descubrimiento maravilloso Hubble jamás habría podido hacer sus descubrimientos sin el telescopio de Monte Wilson en lo alto de las montañas de Nuevo México uno de los telescopios más avanzados de nuestro tiempo está llevando el revolucionario trabajo de Hubble aún más allá el estudio digital Sky Slum está analizando la luz estelar de cientos de miles de galaxias lejanas cada uno de estos discos de aluminio contiene el mapa de una pequeña sección del cielo nocturno cada placa tiene 640 orificios y cada orificio corresponde a una galaxia que está a muchos millones de años luz de distancia un cable de fibra óptica conecta cada orificio con una versión de alta tecnología del espectroscopio utilizado por Hubble su misión es medir el corrimiento al rojo de las galaxias a continuación los técnicos montan el mapa en la base del telescopio y lo orientan hacia la sección correspondiente del cielo nocturno podemos analizar 640 espectros al mismo tiempo que es mucho mejor que analizarlos de uno en uno en este estudio ya han calculado las velocidades de más de 930.000 galaxias lo que nos da una imagen mucho más precisa del universo que habitamos y de la velocidad a la que se está expandiendo pero en 1929 el descubrimiento de Hubble plantea una nueva incógnita si el universo se está expandiendo a partir de qué punto se expande Hubble observó que las galaxias se separaban unas de otras y la pregunta que se hizo a continuación fue bueno si se están alejando no tuvieron que estar todas juntas en algún momento en un mismo punto entonces los astrónomos proponen una teoría revolucionaria el Big Bang un momento único en el tiempo en el que nació el universo la idea es tan revolucionaria que los científicos siguen esforzándose por entenderla no existían los medios para observar este fenómeno y en aquel momento no tenía sentido para nadie ni siquiera Einstein creía en esta idea no estábamos seguros de que pudiera haber ocurrido y tampoco existía un telescopio capaz de corroborar la idea del Big Bang los astrónomos necesitaban un tipo de telescopio completamente diferente capaz de captar lo que nuestros ojos no podían ver más allá de la luz visible están los rayos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden percibir rayos gamma rayos X ondas de radio microondas pueden ser invisibles pero son cruciales para los astrónomos encierran la clave de algunos de los eventos más violentos acaecidos en el universo el ojo humano solo es sensible a una parte muy pequeña del espectro electromagnético que son todas las ondas que se comportan como la luz pero hemos conseguido ver partes del espectro que no son visibles para el ojo humano estamos en 1964 los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson están trabajando con un nuevo radiotelescopio su antena gigante les permite medir las microondas y ondas de radio existentes en el espacio en forma de calor esperan que las estrellas de nuestra vía láctea emitan un leve resplandor pero cuando dirigen la antena hacia el espacio vacío donde no debería haber nada en absoluto descubren algo muy poco usual esperábamos que las zonas del cielo alejadas de la vía láctea estuvieran bastante frías es decir muy cerca del cero absoluto y sin embargo descubrimos con gran sorpresa que su temperatura era unos 3 grados más alta una misteriosa señal parecía venir de todas partes captamos una especie de señal tal vez fuera un ruido de radio pero no teníamos la menor idea de que podía ser Penzias y Wilson sospechan que es un defecto del equipo el que está causando las interferencias y lo comprueban todo incluso barren los excrementos de palomas del interior de la antena no desaparecía ni en invierno ni en verano ni de día ni de noche comprobamos todas las posibilidades había habido una explosión nuclear dos veranos antes habrían quedado en la atmósfera partículas cargadas no lo sabíamos Penzias y Wilson estaban desconcertados hasta que llega a sus oídos el trabajo que está haciendo un equipo de científicos a tiro de piedra en la Universidad de Princeton Robert Dickey y sus colegas han llegado a la conclusión de que los rescoldos del Big Bang aún deberían ser perceptibles incluso han calculado su temperatura 3 grados sobre el cero absoluto cuando les llamé me pasaron con el despacho de Bob Dickey y hablé con él personalmente después me enteré de que cuando colgó el teléfono se volvió hacia sus colegas y les dijo chicos nos lo han pisado Penzias y Wilson habían encontrado sin darse cuenta la primera prueba física del Big Bang su radiotelescopio había captado los rescoldos del nacimiento del universo uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos estábamos escuchando el eco de la creación en 1978 Penzias y Wilson reciben el premio Nobel estar en una lista con Albert Einstein estar en el mismo grupo era difícil de asimilar yo no podía ni pensar en compararme con la gente que había ganado un premio Nobel en 1964 se descubrió la radiación de fondo del Big Bang aquello fue la primera prueba real de que el Big Bang fue el origen del universo Penzias y Wilson habían encontrado una prueba directa del Big Bang pero harían falta 37 años más y una tecnología de microondas mucho más sofisticada para descubrir cómo el Big Bang formó el universo que conocemos hoy con rumbo a una órbita a 1.600.000 kilómetros de la Tierra despega la sonda de anisotropía de microondas Wilkinson la WMAP una versión super avanzada de la antena gigante de Penzias y Wilson armada con dos telescopios reflectores su misión es examinar los rescoldos del Big Bang con el máximo detalle e intentar averiguar por qué se formaron las galaxias con la WMAP estamos intentando retroceder al origen del universo después de un año registrando datos se empiezan a conocer los primeros resultados las observaciones de la WMAP fueron increíbles en lugar de una radiación de fondo uniforme se podía medir cambios del 0,001% en las temperaturas de todo el cielo la WMAP muestra que existen minúsculas fluctuaciones de temperatura los cambios de temperatura que vemos aquí son realmente mínimos entre un punto caliente rojo y un punto azul más frío solo hay un cambio de unas 200 millonésimas de grado pueden parecer cambios de temperatura muy pequeños pero presentan un patrón muy espectacular que nos ha revelado tremendas cantidades de información en los diminutos puntos rojos es donde la materia está empezando a unirse donde más adelante se formarán grupos de galaxias son evidencias vitales pruebas de cómo empezaron a formarse las estrellas y las galaxias por primera vez los datos de la WMAP están ayudando a conocer qué pasó en el comienzo mismo del universo inmediatamente después del Big Bang nos permite deducir qué ocurrió en la primera trillonésima de trillonésima de segundos del universo es extraordinario que podamos tomar datos de momentos tan tempranos de la historia del universo la precisión de la WMAP permite resolver otro de los grandes misterios del cosmos la edad exacta del universo por primera vez los astrónomos tienen una cifra exacta ahora sabemos ahora sabemos que el universo tiene unos 13.700 millones de años eso es mucho tiempo pero no es el infinito podría haberlo sido pero no lo es es uno de los grandes descubrimientos del siglo XX la WMAP nos ha llevado mucho más lejos de la tierra y mucho más cerca del origen mismo del cosmos que ningún otro telescopio en la historia nos está revelando datos de los confines del universo con un detalle sin precedentes pero los datos de microondas que registra son invisibles al ojo humano sería posible llegar a ver las primeras galaxias del universo bajo una luz normal bajo una luz visible para el ojo humano solo si los telescopios ópticos dan también un gigantesco salto tecnológico y salen al espacio el Discovery ha despegado con el telescopio espacial Hubble nuestra ventana al universo la NASA lanza el telescopio más famoso de la historia si pregunta a cualquiera el nombre de un telescopio le dirá el telescopio espacial Hubble el Hubble es probablemente el telescopio con más éxito de la historia su aportación es comparable a la de Galileo cuando dirigió su telescopio hacia el cielo por primera vez el Hubble es un digno homenaje al hombre que nos llevó por primera vez fuera de los límites de nuestra galaxia su órbita fue fijada a 600 kilómetros de la superficie de la Tierra desde el momento en que Hale construyó su observatorio en la cima de una montaña los astrónomos han soñado con poner un telescopio en el espacio aquí por encima de la atmósfera de la Tierra no hay nieblas contaminación ni nubes que puedan obstaculizar la luz que llega del universo la visión desde el espacio es increíble el Hubble nos ha permitido ver más allá y con más profundidad que ningún otro telescopio de la historia y la luz que está capturando el Hubble es luz visible el Hubble nos permite capturar las imágenes como si tuviéramos unos ojos de dos metros estuviéramos en el vacío y pudiéramos tenerlos abiertos durante una semana y esto es lo que veríamos no son recreaciones hechas por ordenador son imágenes digitales reales las imágenes tomadas por el Hubble se encuentran entre las visiones más extraordinarias del espacio jamás contempladas restos de explosiones de estrellas volando por el espacio vastas nubes de polvo y gas en las que están naciendo nuevas estrellas galaxias lejanas que giran formando discos gigantes y colisionan formando supergalaxias mi imagen favorita es una de la nebulosa de la mariposa una nebulosa que está despidiendo gas a un millón de kilómetros por hora los telescopios son máquinas del tiempo estamos viendo fotones que empezaron su viaje hace 13.000 millones de años y han tardado todo ese tiempo en llegar hasta nosotros así que no solo estás mirando al espacio estás viajando hacia atrás en el tiempo en 1995 se pone a prueba la capacidad del Hubble para mirar al pasado los astrónomos deciden enfocarlo hacia un punto oscuro del universo simplemente para intentar averiguar qué se puede ver elegimos un punto diminuto del cielo en el que en principio no había nada o no había nada en especial estuvimos observando durante 10 días un punto oscuro en el cielo fue como mirar por un pequeño agujero de nuestra vía láctea al universo que hay más allá el punto no era mayor que el diámetro de una pajita lo que mostró el Hubble fue extraordinario vimos 10.000 galaxias solo en ese pequeño punto cada punto de luz que vemos en la imagen representa una galaxia con 100.000 millones de estrellas como nuestro sol la imagen recibió el nombre de campo profundo del Hubble muestra la luz de galaxias 4.000 millones de veces más débil de lo que el ojo humano puede percibir luz que inició su viaje hacia nosotros hace miles de millones de años si hay algo que pueda darnos una idea del tamaño del universo es esta imagen en cada nueva revisión la cámara del telescopio espacial Hubble es actualizada tras la última misión de la NASA en 2009 la imagen de un nuevo campo profundo revela las galaxias más lejanas jamás contempladas apenas 600 millones de años después del Big Bang estamos viendo el pasado más remoto el momento del nacimiento de las primeras galaxias el Hubble sigue tomando imágenes que no dejan de asombrarnos el telescopio espacial Hubble ha sido en cierto sentido algo realmente único en la historia de la ciencia realmente ha traído la emoción del descubrimiento ha hecho que se viva en todos los hogares que lo vivan los seres humanos de todo el mundo el Hubble ha mostrado nuestro cosmos en todo su deslumbrante esplendor ahora está trabajando con una vasta red de modernos supertelescopios para investigar un descubrimiento que ha vuelto a sacudir los cimientos de la astronomía un descubrimiento que amenaza con revolucionar todo lo que creíamos saber sobre el universo una fuerza enigmática llamada energía oscura la energía oscura es la cosa más misteriosa jamás descubierta es una energía que parece crearse de la nada del vacío pero no tenemos la menor idea de lo que es el descubrimiento de la energía oscura se produce totalmente por sorpresa a mediados de la década de los 90 en Mauna Kea Hawái en el observatorio Keck un equipo de astrónomos entre los que está Alex Filipenko está escudriñando el cosmos lejano saben que el universo se está expandiendo pero ¿va a seguir expandiéndose eternamente? ellos piensan que en algún momento es posible que la expansión empiece a frenarse hasta detenerse cuando lanzo esta manzana al aire la fuerza gravitatoria de la tierra la va frenando hasta que se detiene y entonces se invierte el movimiento de la misma forma la fuerza con la que unas galaxias tiran de otras podría ir frenando hasta detener la expansión del universo el universo se colapsaría en una gran implosión pero realmente el universo va a volver a comprimirse para medir la velocidad a la que se expande el espacio los astrónomos necesitan los telescopios más potentes de la tierra los espejos gigantes de los telescopios Keck tienen 10 metros de diámetro pero no están formados por un solo disco sino por 36 espejos hexagonales que trabajan como uno solo para dar una única imagen de excepcional claridad los telescopios Keck son realmente fantásticos nos permiten ver galaxias que están literalmente en los límites visibles del universo a 10, 11 hasta 12 mil millones de años luz pero para descubrir a qué distancia están realmente estas galaxias lejanas los astrónomos necesitan una candela estándar una estrella que haga las veces de vara de medir cósmica pero las estrellas variables cefeidas como la empleada por Hubble tienen un brillo demasiado débil en los confines del cosmos los astrónomos tienen que encontrar un tipo de estrella especialmente brillante en el interior de las galaxias más lejanas la muerte de estas estrellas causa las explosiones más devastadoras conocidas por la especie humana las supernovas una supernova es una estrella que explota la mayoría de las estrellas no explota al final de su vida pero unas pocas se autodestruyen completamente con una colosal explosión pero no vale cualquier explosión estelar están buscando un tipo de supernova que explota con un brillo muy intenso y constante una del tipo 1A es como una reacción nuclear sin control en esencia son una bomba nuclear gigantesca en las galaxias más distantes del universo encuentran lo que estaban buscando supernovas del tipo 1A esa tiene buen aspecto esa de ahí mírala está un poco borrosa a continuación deben calcular a qué velocidad se están alejando estas galaxias lejanas finalmente en 1998 tras años de investigación llegan a una conclusión desconcertante la expansión del universo no se está frenando en absoluto se está acelerando nos encontramos con que el universo se está expandiendo más deprisa que antes en lugar de frenarse se está acelerando es como si la manzana hiciera así una conclusión completamente fantástica una fuerza misteriosa que no podemos ver está desafiando a la gravedad y dispersando el universo cada vez más rápido es la fuerza que los astrónomos denominan energía oscura es posible que la teoría de Einstein está incompleta que no hayamos entendido la gravedad y que eso cambie algunas leyes fundamentales de la física pero qué es en realidad la energía oscura y de qué forma puede afectar a nuestro universo sigue siendo un misterio la energía oscura es una de las claves para comprender el destino del universo va a seguir expandiéndose eternamente continuará acelerándose tal vez siga haciéndolo en cuyo caso el universo acabará destruyéndose lo único que sí sabemos es que la energía oscura constituye la mayor parte del universo hemos descubierto que la energía oscura representa más o menos un 72% de la energía total de nuestro universo y sin embargo no sabemos lo que es para que comprenda hasta dónde llega la incógnita alrededor de un 70% de la superficie de la tierra está cubierta de agua imagínese que no tuviéramos ni idea de lo que es el agua esa es la situación en la que estamos como si un solo misterio invisible no fuera suficiente científicos de la NASA están investigando una sustancia invisible igualmente misteriosa la materia oscura la materia oscura es invisible solo podemos verla observando como distorsiona las cosas que están detrás de ella imágenes tomadas por el Hubble están ayudando a revelar en qué parte del universo se puede encontrar materia oscura las imágenes del Hubble muestran que esta sustancia invisible desvía la luz una buena analogía es una piscina llena de agua si tiramos una moneda a la piscina veremos esa moneda en el fondo con mucha claridad ya que la luz que refleja la moneda atraviesa el agua esencialmente el agua es invisible pero la moneda aparece distorsionada su luz sufre una serie de desviaciones por efecto del agua antes de llegar a nuestros ojos la materia oscura tiene un efecto similar ejerce una intensa atracción gravitatoria sobre la luz de las galaxias distantes lo que vemos aquí es la luz de una galaxia lejana que llega hasta nosotros atravesando la materia oscura y cuando la luz atraviesa la materia oscura su trayectoria se desvía los astrónomos calculan que la materia oscura representa hasta un 23% del universo si le sumamos la energía oscura la conclusión es que sólo un 5% de la totalidad del universo es visible después de 400 años explorando los cielos con telescopios todavía no hemos conseguido ver un 95% del universo así comienza una nueva búsqueda una nueva generación de telescopios a millones de kilómetros en el espacio en las cimas de las montañas y en las profundidades de la tierra se prepara para volver a cambiar nuestra comprensión del universo los telescopios son fundamentales para entender el universo porque son la única forma de verlo estos nuevos telescopios gigantes están intentando resolver cuestiones fundamentales cuál es la naturaleza del universo de qué está hecho puede haber vida en otros lugares los instrumentos científicos más sensibles de nuestro tiempo no sólo están buscando luz visible están buscando lo invisible y nos revelarán misterios del cosmos que aún no podemos siquiera imaginar existe todo un universo oculto que estamos intentando descubrir desde que el primer telescopio se alzó hacia los cielos hemos estado buscando los límites del universo gracias a la revolución tecnológica y al empeño por construir telescopios más grandes más arriba incluso lanzándolos al espacio hemos hecho descubrimientos reveladores trascendentales y profundos ahora sabemos lo pequeños que somos comparados con el extraordinario tamaño de nuestro universo incluso estamos cerca de descubrir planetas que contengan los elementos básicos de la vida ¿existen planetas similares a la Tierra? ¿puede haber vida en otros lugares? pienso que estos grandes telescopios nos darán las respuestas a estas preguntas con cada paso hemos expandido los límites de nuestro universo más allá de nuestros planetas de nuestra galaxia más allá de los 100.000 millones de otras galaxias hasta llegar prácticamente al Big Bang y al nacimiento del tiempo los telescopios están cambiando todo lo que creíamos saber sobre nuestro pequeño planeta y su verdadero lugar en el cosmos ¿quién sabe qué nos revelarán en el futuro? dentro de 100 años volveremos la vista atrás y veremos que nuestro mundo se ha vuelto a transformar en los albores del siglo XX nuestra galaxia la Vía Láctea era todo el universo que conocíamos en busca de los confines del espacio un universo en permanente expansión pero ahora vivimos en la edad de oro de los descubrimientos cósmicos los telescopios están expandiendo nuestro conocimiento más grandes que nunca y conectados en inmensas redes en la Tierra y en el espacio están desvelando secretos que no dejan de asombrarnos nos muestran los planetas de nuestro sistema solar con increíble detalle los majestuosos anillos de Saturno y las nubes tormentosas que cubren la superficie de Júpiter pero mucho más allá de nuestro sistema solar estamos descubriendo exoplanetas que orbitan alrededor de otros soles y más allá de nuestra galaxia cien mil millones de galaxias más como Andrómeda el sombrero y el torbellino cada una de ellas está formada por cientos de miles de millones de estrellas hemos descubierto agujeros negros supermasivos en el centro de muchas galaxias incluida la nuestra hemos visto supernovas estrellas que estallan a millones de años luz provocando ondas de gas supercaliente que se expanden a más de 900 mil kilómetros por hora y en lo más profundo de nubes de gas y polvo que se elevan a billones de kilómetros de altura podemos atisbar el nacimiento de nuevas estrellas los telescopios abren ventanas cada vez más grandes hacia el universo los telescopios más avanzados están desvelando misterios invisibles del espacio que apenas comenzamos a comprender la materia oscura la estructura oculta sobre la que está construido todo nuestro cosmos y la energía oscura una fuerza poderosa e invisible que está haciendo expandirse a nuestro universo cada vez que exploramos una nueva parte del universo siempre nos encontramos con grandes sorpresas pero en los primeros años del siglo XX el universo parece ser un lugar mucho más pequeño el sol la tierra y los demás planetas forman nuestro sistema solar y más allá de él están los millones de estrellas que forman el resto de nuestra galaxia la vía láctea ese es nuestro único universo y para los astrónomos sigue habiendo un gran interrogante una cuestión clave a principios del siglo XX era si nuestra vía láctea era la totalidad del universo o si había otras galaxias ¿qué ocurrió entonces? ¿cómo llegaron los telescopios a asomarse a los mismos confines del cosmos? la revolución comienza a principios del siglo XX un nuevo telescopio ha empezado a construirse y cambiará nuestra percepción del universo para siempre hará estallar las fronteras del cosmos y nos permitirá iniciar un viaje que ha continuado hasta nuestros días es uno de los telescopios más importantes de la historia de la astronomía los primeros pasos de esta revolución son los de un astrónomo en su ascenso al monte Wilson una montaña de 1740 metros de altitud que domina Pasadena en California al llegar a lo alto se encuentra por encima de las nubes y la neblina que distorsionan las imágenes captadas por los telescopios y sueña con construir un observatorio en la misma cima de la montaña donde el aire menos denso tiene la claridad del cristal cada vez se hacía más evidente que para hacer buenas observaciones astronómicas había que encontrar sitios adecuados y no simplemente construir un telescopio mejor en un viejo observatorio y las montañas del oeste de los Estados Unidos ofrecían muchas posibilidades hace 100 años la simple idea de construir un observatorio en la cima de una montaña es revolucionaria además de un enorme desafío logístico cientos de toneladas de acero y cemento deben ser cuidadosamente transportadas por estrechos y serpenteantes caminos pero la claridad del cielo lo merece monte wilson se convertirá en el observatorio más alto de la tierra y en un modelo para futuros observatorios en todo el mundo todo este proyecto obedece a la visión de un solo hombre George Ellery Hale su misión resolver los grandes misterios del cosmos y descubrir si hay algo más allá de nuestra galaxia pero para Hale la altitud no es más que el primer paso para poder captar imágenes del cosmos con la máxima claridad necesita que su nuevo observatorio albergue el mayor telescopio del mundo los telescopios son como receptáculos de luz cuanto mayores son más luz son capaces de recoger incluso la de las estrellas más lejanas pero Hale se enfrenta a un desafío la mayoría de los telescopios de la época utiliza lentes de cristal las grandes lentes de cristal acaban deformándose debido a su enorme peso lo que provoca imágenes distorsionadas un mayor tamaño sólo aumentaría la distorsión lo que Hale necesita es un diseño radicalmente nuevo un telescopio que pueda capturar una gran cantidad de luz pero que no utilice lentes para ello recurre a un diseño creado por Isaac Newton en 1668 el telescopio reflector esta clase de telescopio emplea un espejo de metal curvo en lugar de lentes de cristal enfoca la luz reflejándola en un punto Hale se propone construir uno a una escala jamás vista pero hará falta una tecnología revolucionaria para construir el gigantesco instrumento que ha imaginado su proyecto tardará 11 años en terminarse el espejo curvo tiene 2 metros y medio de diámetro y pesa 4000 kilos montado en la base de un tubo de hierro de 12 metros está protegido por una cúpula de 30 metros de diámetro por fin en 1917 muestra al maravillado público el mayor telescopio jamás construido el ojo científico de América es visitado por astrónomos de todas las naciones se puede decir sin exagerar que el de Monte Wilson es probablemente el telescopio más importante de toda la historia de la cosmología los descubrimientos que se hicieron aquí realmente lo convirtieron en una leyenda desde el principio este gran telescopio se orienta hacia uno de los misterios más antiguos de la astronomía las extrañas nubes de luz que aparecen entre las estrellas han intrigado a los astrónomos durante cientos de años son las nebulosas algunas son remolinos de forma oval otras son delicadas espirales de estrellas otras tienen brazos como tentáculos miles de ellas son visibles a través del telescopio pero nadie sabe qué son ni a qué distancia están algunos astrónomos creen que pueden encontrarse fuera de los confines de la vía láctea y se preguntan si podrían ser universos isla galaxias similares a la nuestra de ser así ello haría estallar los límites del universo y nuestra forma de entenderlo pero el hombre nunca ha tenido la tecnología necesaria para desvelar el misterio hasta ahora Hale invita a los mejores astrónomos del mundo a resolver el enigma de una vez por todas entre ellos se encuentra un joven llamado Edwin Hubble Edwin Hubble fue uno de los mayores astrónomos que ha existido jamás hizo un número tremendo de descubrimientos noche tras noche Hubble examina las nebulosas con el nuevo telescopio y observa una en particular la nebulosa de Andrómeda que ahora Hubble puede ver con un detalle hasta entonces inimaginable este telescopio tenía por fin la potencia suficiente para poner las nebulosas a nuestro alcance lo que desencadenó una serie de descubrimientos que cambiaron por completo nuestra comprensión del universo Hubble puede ver estrellas dentro de la nebulosa de Andrómeda pero para saber si realmente es un universo isla que se encuentra fuera de la vía láctea tiene que averiguar a qué distancia está una tarea nada fácil determinar distancias en la inmensidad del espacio es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan los astrónomos las estrellas las estrellas como los faros de un coche parecen más brillantes cuanto más cerca están si conocemos la intensidad real con la que brillan podremos calcular la distancia a la que se hallan pero si no lo sabemos tendremos un problema como nos explica la astrofísica de la NASA King Weaver a cierta distancia los faros de un coche parecen brillar lo mismo que el faro de esta bicicleta pero según se acerca el coche se hace evidente que la potencia de sus faros es mucho mayor que la del faro de la bicicleta con las estrellas ocurre lo mismo existen estrellas con una intensidad luminosa intrínseca que nos permiten conocer la distancia a la que están son las candelas estándar por suerte para Hubble los astrónomos habían descubierto poco antes un tipo especial de estrella con una potencia luminosa que podían calcular se le había dado el nombre de estrella variable de Feida son fácilmente reconocibles porque su luminosidad varía en periodos muy regulares Hubble debía encontrar una de estas estrellas en una nebulosa como Andrómeda pasa las noches escudriñando el cielo y durante el día examina meticulosamente las fotos que ha tomado en busca de estrellas cuya luminosidad haya cambiado el 6 de octubre de 1923 después de meses de arduo trabajo Hubble encuentra oro una variable cefeida en la periferia de Andrómeda esta es la placa original en la que Hubble descubrió la primera cefeida en la galaxia de Andrómeda se puede ver que señaló en la placa su posición exacta y escribió al lado VAR y un signo de exclamación al darse cuenta de que era una cefeida entonces comparó dos placas diferentes y descubrió que realmente había cambiado el brillo de aquella estrella Hubble hace una medición que cambiará el rumbo de la historia la distancia que nos separa de una nebulosa y determina que Andrómeda está a unos 800.000 años luz una distancia ocho veces superior a la de las estrellas conocidas más lejanas de la Vía Láctea esto significa que Andrómeda tiene que estar fuera de la Vía Láctea una nueva galaxia diferente a la nuestra lo escribe entre signos de exclamación porque se da cuenta de lo que significa el descubrimiento el descubrimiento de Hubble hace estallar las fronteras de nuestro universo la Vía Láctea ha dejado de ser lo único que existe en el cosmos a continuación descubre que Andrómeda no está sola demuestra que docenas de otras nebulosas son también galaxias sus investigaciones cambiaron profundamente nuestra visión del universo los telescopios más potentes que existen hoy en día siguen explorando el cosmos que Hubble descubrió y a distancias de hasta miles de millones de años luz han descubierto 100.000 millones de nuevas galaxias cada una de ellas formada por 100.000 millones de estrellas existen más estrellas en el universo que granos de arena en las playas y los desiertos de toda la Tierra de repente el universo pasó a ser 100.000 millones de veces más grande el descubrimiento de Hubble de que hay otras galaxias además de la nuestra abre un nuevo universo pero lo que descubre a continuación es aún más extraordinario varios años antes otros astrónomos habían descubierto que muchas de aquellas nebulosas que ahora Hubble había identificado como galaxias se estaban alejando de nosotros Hubble quiere saber por qué y empieza por analizar la propia esencia de la luz para ello emplea un método descubierto en el siglo XIX esto es un espectroscopio fabricado más o menos en 1880 pertenece a la primera generación de instrumentos utilizados para analizar la luz del sol es un instrumento que transformó la astronomía porque permite analizar la luz de una forma que jamás hubiéramos podido imaginar el espectroscopio descompone la luz blanca en el espectro de colores del arco iris y en ese espectro se ocultan claves sobre el comportamiento de las estrellas la luz está formada por ondas y cada color tiene su propia longitud de onda el azul tiene una longitud de onda corta el rojo tiene una longitud de onda más larga al desplazarse por el cosmos las longitudes de onda de la luz que emite una galaxia parecen cambiar desde nuestra perspectiva en la tierra si se mueve hacia nosotros las ondas de luz se comprimen y esta es más azulada si se aleja de nosotros las ondas se estiran y la luz parece más rojiza es lo que se denomina efecto de corrimiento al rojo cuanto más rápido se aleja una galaxia más se alargan sus ondas luminosas y más roja es su luz el sonido funciona de una forma muy similar porque también está formado por ondas como nos explica el astrónomo Alex Filipenko esto va a ser divertido ahora voy a tocar el claxon el tono del sonido es constante a pesar de que vamos a toda velocidad en el asiento del conductor Filipenko oye el claxon con un tono constante pero ahora va a comprobar como se oye si se queda en el borde de la carretera y el coche pasa a su lado cuando el coche venía hacia mí las ondas sonoras estaban comprimidas por lo que tenía un tono más alto al pasar el coche y empezar a alejarse las ondas se van alargando y el sonido tiene un tono más bajo por eso ha hecho así si ese coche azul hubiera ido inmensamente rápido la alta frecuencia de la luz azul se habría empezado a alargar y habría ido cambiando hasta volverse rojo yo habría visto alejarse un coche de color rojo eso es el corrimiento al rojo en 1928 Hubble observa sus nuevas galaxias para determinar a qué velocidad se mueven su objetivo es registrar las velocidades de galaxias tanto cercanas como lejanas quiere ver si es posible encontrar una correlación entre la velocidad a la que se mueven y la distancia a la que se encuentran pasan noche tras noche analizando meticulosamente la luz de las galaxias los resultados finales son asombrosos descubre que cuanto más lejos está una galaxia mayor es el corrimiento al rojo es decir más rápido se aleja en 1929 consiguió establecer una correlación muy interesante las nebulosas que están más lejos se alejan más rápido Hubble llega a una conclusión desconcertante el universo se está expandiendo puede parecer sorprendente que las galaxias se estén alejando de nosotros pero en realidad es el espacio mismo el que se está agrandando esta es una buena analogía de la expansión del universo supongamos que las pelotas de ping pong son las galaxias y la goma el espacio que hay entre ellas según se expande el espacio las pelotas se distancian unas de otras la realidad es que todas las secciones del espacio se están expandiendo y cuanto más espacio hay más rápido se distancian de nosotros las que están más lejos el descubrimiento de Hubble fue uno de los mayores avances de la historia de la astronomía el universo no es estático se hace más y más grande las galaxias se están separando unas de otras porque el espacio mismo que las separa se está expandiendo es un descubrimiento maravilloso Hubble jamás habría podido hacer sus descubrimientos sin el telescopio de monte Wilson en lo alto de las montañas de nuevo México uno de los telescopios más avanzados de nuestro tiempo está llevando el revolucionario trabajo de Hubble aún más allá el estudio digital Sky Slum está analizando la luz estelar de cientos de miles de galaxias lejanas cada uno de estos discos de aluminio contiene el mapa de una pequeña sección del cielo nocturno cada placa tiene 640 orificios y cada orificio corresponde a una galaxia que está a muchos millones de años luz de distancia un cable de fibra óptica conecta cada orificio con una versión de alta tecnología del espectroscopio utilizado por Hubble su misión es medir el corrimiento al rojo de las galaxias a continuación los técnicos montan el mapa en la base del telescopio y lo orientan hacia la sección correspondiente del cielo nocturno podemos analizar 640 espectros al mismo tiempo que es mucho mejor que analizarlos de uno en uno en este estudio ya han calculado las velocidades de más de 930.000 galaxias lo que nos da una imagen mucho más precisa del universo que habitamos y de la velocidad a la que se está expandiendo pero en 1929 el descubrimiento de Hubble plantea una nueva incógnita si el universo se está expandiendo ¿a partir de qué punto se expande? Hubble observó que las galaxias se separaban unas de otras y la pregunta que se hizo a continuación fue bueno si se están alejando ¿no tuvieron que estar todas juntas en algún momento en un mismo punto? entonces los astrónomos proponen una teoría revolucionaria el Big Bang un momento único en el tiempo en el que nació el universo la idea es tan revolucionaria que los científicos siguen esforzándose por entenderla no existían los medios para observar este fenómeno y en aquel momento no tenía sentido para nadie ni siquiera Einstein creía en esta idea no estábamos seguros de que pudiera haber ocurrido y tampoco existía un telescopio capaz de corroborar la idea del Big Bang los astrónomos necesitaban un tipo de telescopio completamente diferente capaz de captar lo que nuestros ojos no podían ver más allá de la luz visible están los rayos del espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden percibir rayos gamma rayos X ondas de radio microondas pueden ser invisibles pero son cruciales para los astrónomos encierran la clave de algunos de los eventos más violentos acaecidos en el universo el ojo humano solo es sensible a una parte muy pequeña del espectro electromagnético que son todas las ondas que se comportan como la luz pero hemos conseguido ver partes del espectro que no son visibles para el ojo humano estamos en 1964 los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson están trabajando con un nuevo radiotelescopio su antena gigante les permite medir las microondas y ondas de radio existentes en el espacio en forma de calor esperan que las estrellas de nuestra vía láctea emitan un leve resplandor pero cuando dirigen la antena hacia el espacio vacío donde no debería haber nada en absoluto descubren algo muy poco usual esperábamos que las zonas del cielo alejadas de la vía láctea estuvieran bastante frías es decir muy cerca del cero absoluto y sin embargo descubrimos con gran sorpresa que su temperatura era unos 3 grados más alta una misteriosa señal parecía venir de todas partes captamos una especie de señal tal vez fuera un ruido de radio pero no teníamos la menor idea de que podía ser Penzias y Wilson sospechan que es un defecto del equipo el que está causando las interferencias y lo conocen comprueban todo incluso barren los excrementos de palomas del interior de la antena no desaparecía ni en invierno ni en verano ni de día ni de noche comprobamos todas las posibilidades había habido una explosión nuclear dos veranos antes habrían quedado en la atmósfera partículas cargadas no lo sabíamos Penzias y Wilson estaban desconcertados hasta que llega a sus oídos el trabajo que está haciendo un equipo de científicos a tiro de piedra en la Universidad de Princeton Robert Dickey y sus colegas han llegado a la conclusión de que los rescoldos del Big Bang aún deberían ser perceptibles incluso han calculado su temperatura tres grados sobre el cero absoluto cuando les llamé me pasaron con el despacho de Bob Dickey y hablé con él personalmente después me enteré de que cuando colgó el teléfono se volvió hacia sus colegas y les dijo chicos nos lo han pisado Penzias y Wilson habían encontrado sin darse cuenta la primera prueba física del Big Bang su radiotelescopio había captado los rescoldos del nacimiento del universo uno de los mayores descubrimientos de todos los tiempos estábamos escuchando el eco de la creación en 1978 Penzias y Wilson reciben el premio Nobel estar en una lista con Albert Einstein estar en el mismo grupo era difícil de asimilar